seguidores por aquí vamos a ver la lasaña de atún más queso tiene hecho raciones de 170 gramos que supone unas 304 calorías los componentes son una mezcla de huevos cocidos le voy a añadir el pepinillo en trocitos le voy a añadir atún y todo ello lo he echado en este bol y lo he mezclado lo he mezclado todo y en este recipiente he metido lonchas de calabacín como esta entonces para partirlas cojo un calabacín lavado y con el cortador de patatas saco tiras fijaros y las voy colocando cojo y las voy colocando seguidamente el queso voy colocando en el fondo una primera capa de queso fijaros una primera capa seguidamente de la primera capa que tengo aquí le echo la mezcla fijaros y la extiendo la extiendo por todo seguidamente pondré otra capa de queso pongo otra capa de queso encima de la mezcla de atún más huevo más pepinillo pongo otra capa seguidamente una vez que he puesto la capa lo que hago es voltear el calabacín para cubrir fijaos lo que hago echarlo al centro lo voy echando todo cubriendo fijaros como va quedando mirar mirar como queda todo cubierto seguidamente le voy a echar queso rallado por encima un poquito de peso rallado fijaros queso rallado y finalmente que me lo dejaba tengo aquí el pan rallado por encima y con esto iría al horno precalentado a 200 grados durante unos 25 minutos de acuerdo vamos al horno fijaros aquí al horno 25 minutos a 200 grados ok